El precandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky realizó un recorrido por la ciudad de Valencia en el estado de Caramobo. Allí ratificó su compromiso de transformar la vida de los venezolanos. Capriles Radonsky señaló que el fortalecimiento económico y la descentralización son el camino para la construcción del país del progreso. Dijo que todos tienen derecho a salir a la calle sin miedo y contar con salarios y empleos de calidad. Nosotros queremos un país donde no exista impunidad. La impunidad no tiene nada que ver con un tema político partidista. Como el gobierno siempre trata de meter allí el tema del poder judicial en un tema de impunidad política y tratar de meter puros casos políticos. Aquí se trata que por ejemplo los homicidios, los homicidios que es el peor de los delitos, quien comete un homicidio reciba todo el peso de la ley. Capriles Radonsky aprovechó para reiterar la invitación a todos los venezolanos a que participen en las elecciones primarias de este 12 de febrero como una gran fiesta democrática.